Virgencita milagrosa Llegamos a tus pies, Virgen de Orcupiña Con los corazones plenos de esperanza Vinimos al encuentro de fe y devoción A la gran fiesta de la integración Eres la patrona de paz y armonía Convertida en canto, danza y alegría Virgen milagrosa, cuida mi familia Te damos las gracias por tus bendiciones Volveremos los devotos Del mundo, plenos de amor y de fe en regocio Virgen mía, serás patrimonio De toda la humanidad Paraguay Paraguay Llegados de esperanza Pedimos al encuentro de fe y devoción A la gran fiesta de la integración Eres la patrona de paz y armonía Convertida en canto, danza y alegría Virgen milagrosa Virgen milagrosa, cuida mi familia Le damos las gracias por tus bendiciones Volveremos los devotos Volveremos los devotos del mundo Volveremos los devotos del mundo Hey! 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 Gracias por ver el video